Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente aquí a este segmento especial de Deporvito en donde tendremos por supuesto a muchísimos atletas ecuatorianos, no todo es fútbol, hay otros deportes también en el país y deportistas que también nos representan de una gran manera. Hoy tenemos una invitada muy pero muy especial a alguien a quien aprovecho para saludarla Juliana Angulo, una de las representantes ecuatorianas que tenemos en el atletismo Juliana, ¿Cómo estás? Bienvenida y muchísimas gracias Hola, muchísimas gracias por el espacio, por la apertura que me estás dando. Bueno, muy bien, muy contenta por tener esta entrevista contigo trabajando fuerte en Europa para llegar bien a estos Juegos Olímpicos Juliana sin duda alguna tu nombre sonó muchísimo hace unos días atrás un par de semanas y aprovecho también para decirte y expresarte mi admiración por lo que has hecho, creo que lastimosamente aquí en el país muchas veces el apoyo que se le debe dar a los deportistas no existe hasta que suena un poquito el nombre pero te lo quería preguntar a ti ¿Qué tan difícil ha sido llegar hasta donde estás? Has pasado por muchísimas situaciones en las cuales quizás un deportista no las debe de pasar debe estar concentrado en su entrenamiento debe estar concentrado en su preparación ¿Cómo has estado? ¿Y cómo también te has preparado para llegar hasta donde has estado? Claro, la verdad es que ha sido muy complicado para mí ha sido bastante complicado ya que primero mi entrenador no vive aquí en España mi entrenador vive en Alemania entrenar solo es difícil es difícil a veces necesitas suplementaciones implementaciones y no tener eso a veces me daba mucha impotencia y me da mucha impotencia no tener un equipo multidisciplinario porque cuando tú ya llegas a un nivel necesitas tu nutricionista necesitas tu médico deportivo necesitas tus masajes tu fisio son muchas cosas con las que uno debería de trabajar pero lastimosamente yo no cuento con nada de eso hasta el momento y simplemente las ganas de seguir adelante las ganas de hacer las cosas bien las ganas de obtener un resultado las ganas de participar en los Juegos Olímpicos es lo que me tiene hoy en día aquí y que sigo luchando para tener un excelente resultado y para dejar el nombre de mi país y lo más alto siempre que compito Juliana justamente esa inconformidad de una u otra manera que se le puede llamar te hacen psicológicamente como más fuerte más débil te hacen desconcentrarte tal vez de esos entrenamientos porque quizás como tú lo dices no tienes tu entrenador contigo se hace un poco más complicado me imagino te envía las rutinas de qué es lo que tienes que hacer cómo te tienes que preparar pero de una u otra manera el hecho de estar ya contigo corregir ciertos errores que te pueden ayudar o impulsar a hacer un poco un poco más rápida un poco mejor en cuanto a técnica también te perjudica psicológicamente o no bueno la verdad es que sí perjudica un poco yo creo que uno para para afrontar este tipo de cosas tiene que estar fuerte de mente hay que estar fuerte de mente pero siempre va a haber un momento en el que vas a tener bajón a mí me ha pasado mucho me ha pasado muchísimo he tenido bajones porque no estoy con mi familia no estoy con mis amigos no estoy con gente que conozco de años es una experiencia nueva en la que me ha tocado vivir y sí he tenido momentos difíciles he tenido momentos difíciles en los que he llorado en los que he tenido ganas de volverme a mi casa en que he querido dejarlo todo y y y y irme a Ecuador pero he tratado de ser fuerte yo creo que estas cosas te ayudan a ser más fuerte si te ayudan pero van a haber momentos en el que vas a tener bajones Juliana pero también no todo es malo ¿no? hace hace unas semanas nada más estabas en ese equipo en el cual clasificaba a Tokio en los en los relevos 4x4 ¿cómo se siente? a ver ¿cómo fue no tanto la preparación sino esas horas previas en el cual ya tenían que estar en la pista? ¿cómo estaba el equipo? ¿qué conversaban? ¿sabían que iban a tener una oportunidad que quizás antes nadie aquí la había tenido? claro el 4x100 4x100 perdón bueno yo ya he competido en varios mundiales en el relevo 4x100 ya llevamos varios años compitiendo el relevo 4x100 pero en mi especial yo ya tenía 3 años que no corría relevos tenía 3 años que no participaba en relevos desde que me vine de Ecuador yo no he vuelto a correr posta hasta hasta el mundial ese día el día que yo vi a las chicas conversamos conversamos mucho porque casi siempre soy la que la que habla con todas las que las motiva las que está ahí aconsejándolas y motivándolas y previo al mundial horas antes el entrenador de velocidad el encargado de la velocidad en la semifinal te hablo nos dijo me dijo a mí Juliana porque yo llegué con una pequeña molestia en mi isquio y me dijo Juliana yo no quiero que que te me lesiones en la semifinal vamos a competir en la final pero me lo dijo tres o cuatro horas antes de la competencia pues bueno llegamos ahí yo a motivarlas como siempre a las muchachas a aconsejarlas a dar lo mejor ellas estaban la verdad muy contentas creo que somos un excelente equipo que podemos trabajar muy bien y que trabajamos muy bien como equipo y siempre tratamos de apoyarla una a la otra y no sabíamos que iba a suceder en ese momento pero lo que sí sabíamos era que cada una iba a dar lo mejor de sí o sea eso estaba clarísimo que cada una a pesar de que de las circunstancias y de todo lo que hayamos vivido en estos meses anteriores o años anteriores íbamos a borrar todo y ahí íbamos a competir y a dejarlo todo en la pista y así fue así fue en la semifinal y así fue en la final que fue cuando yo competí ahora ¿qué sensaciones pasan por tu cabeza? ¿qué pensamientos pasan por tu cabeza en el momento que se dan cuenta de lo que lograron la clasificación a Tokio de que van a estar en unos Juegos Olímpicos de que quizás Ecuador no es tan fuerte cuando hablamos en un englobe general en unos Juegos Olímpicos pero de ese de esos pequeños deportistas o de esos pocos deportistas que logran la clasificación por Ecuador tu nombre está ahí en esa lista y que de una u otra manera estás haciendo historia para ti misma claro la verdad es que yo en lo personal estaba muy contenta cuando corrimos la final quedamos quinta y perdimos la medalla como siempre lo digo perdimos la medalla pero son cosas que se debe de mejorar no hemos entrenado en equipo no hemos trabajado en equipo ya años entonces aquí se ven la falta que hace trabajar en equipo y en lo personal yo estoy contenta ese momento me puse muy feliz esto me motiva a seguir trabajando a seguir entrenando y al final digo bueno todo esto ha valido la pena después de 15 días del campeonato mundial fui a competir en mi prueba individual yo hago salto de longitud hice récord nacional mejoré mi marca estoy más cerca a clasificar a los Juegos Olímpicos en mi prueba individual creo que sería la mujer más feliz del mundo llegar a unos Juegos Olímpicos en dos eventos que no estoy segura pero creo que hasta el momento muy pocos deportistas lo han logrado si es que no lo ha logrado nadie entonces si yo llego a hacer eso sería la mujer más contenta del mundo ahora Juliana en ese momento en que tú me dices que serías la mujer más contenta del mundo lo dijo nuestro único deportista que ha ganado una medalla olímpica Jefferson Pérez en su momento y creo que a mí me ha quedado marcado para el resto de la vida no puedo ir a competir sin antes prepararme y eso te lo pregunto a ti para el salto largo ¿cómo te estás preparando tú? ¿estás bien físicamente? porque me decías hace un momento tenías una molestia antes de la final de los relevos 4% y de una u otra manera para el salto largo también te puede condicionar así mismo es después de que tuve la competencia en Alemania que fue donde competí el salto de longitud terminé con con la molestia o sea me recuperé después del mundial y cuando competí el día de la competencia el salto de longitud terminé con una molestia que fue lo que no me permitió ir al campeonato sudamericano que está habiendo en Ecuador ahora mismo y ahora me siento bien me estoy recuperando espero poder estar bien para las próximas competencias que voy a tener en busca de la clasificación en mi evento que es el salto de longitud Juliana y como lo decía en la introducción tu nombre hace unos días empezó a sonar mucho por cómo tú te estabas preparando y cómo tú estabas consiguiendo el dinero para poderte preparar y para poder viajar hasta Tokio vendiendo las rifas y demás y enseguida el nuevo ministro del deporte quien actualmente ya asumió el cargo Sebastián Palacios él tuiteó en sus redes sociales y dijo bueno yo voy a trabajar para que eso nunca más pase para que un deportista de alto rendimiento no viva de rifas te lo pregunto así has podido conversar tú con la nueva gente del ministerio del deporte te han llamado te han dicho bueno Juliana te vamos a apoyar de esta u otra manera de hecho hace unas horas nada más decía que ya están preparando las vacunas para los deportistas ecuatorianos que van a estar en Tokio ¿te han contactado? Sí la verdad es que Sebastián me contactó antes de de asumir el cargo como hace unas dos semanas habló con todo el equipo de La Posta la verdad es que tiene buenas expectativas esperemos que que todo eso se haga realidad esperemos que que en realidad haya apoyo como se lo dijimos directamente a él yo creo en que va a haber un cambio creo que que sí va se va a cambiar y y espero poder poder recibir el apoyo de ellos espero que se vea eso espero que se vea hasta el momento estoy a la espera de del apoyo de entrar al proyecto alto rendimiento me dijeron que quizás entro a partir del próximo mes pero bueno yo hasta que no lo vea no lo creo claro que sí sin duda alguna ahora tengo entendido estás trabajando con una marca ya que es cervecería nacional te han apoyado luego de que se enteraron de tu trabajo de qué es lo que tú estabas haciendo para poder conseguir esos recursos cómo te ha venido apoyando cervecería nacional cómo se dio el contacto qué te ofrecieron para tú obviamente poder aceptar claro que sí eh se contactó se contactaron conmigo para poderme apoyar para poderme hacer un un aporte y un aporte y la verdad es que con esto yo puedo seguirme preparando y yo puedo decir eh por lo menos hasta los Juegos Olímpicos puedo estar tranquila eh me siento ecuatorianizada totalmente la verdad es una campaña muy linda yo me identifico con ecuatorianízate me identifico con Pilsener eh estoy muy agradecida con ellos por tomarme en cuenta por tomar mi caso y por ser parte de este proyecto porque yo desde un principio lo llamé un proyecto porque eh se han sumado personas de una en una y han querido irme ayudando desde que pedí ayuda desde que empecé a pedir ayuda a la gente en general porque al principio estaba pidiendo ayuda al ministerio a la federación y esa ayuda toqué muchas veces las puertas y nunca las recibí y ahí fue cuando dije voy a pedirle ayuda al pueblo ecuatoriano y a ver si se suman y al parecer ha valido la pena eh estoy muy agradecida con Pilsener con ecuatorianízate porque eh han se han sumado se han sumado a esto han tomado la decisión de apoyarme y estoy muy contenta y como dije en una entrevista anterior eh que ese aporte que ellos piensen que ese aporte y que sepan que ese aporte no es solo para la deportista Juliana Angulo que es un aporte para el país porque yo soy una embajadora del Ecuador yo represento a mi país y y si a mí me va bien nos va a ir bien a todos porque yo estoy representando de la mejor manera con las mejores ganas con con todo para que quedemos bien y hacer las cosas bien siempre esa motivación sin duda alguna eh llena de muchísima alegría a cualquiera que te pueda escuchar y a las personas que seguro van a estar viendo esto ¿ya te mandaron las cervezas o no te han mandado las cervezas? no me dijeron que eso para cuando ya regresemos de los Juegos Olímpicos para la celebración claro perfecto no así está bien yo solo bromeaba ahora Juliana eh me contabas ya el hecho de que ya el nuevo ministro se contactó contigo que creo que eso también es un paso grande ya las empresas te están viendo poquito a poco pero tú estás en España y sin duda alguna eh estar en España y no estar en tu país deportivamente te beneficia pero en esos apoyos te puede de una u otra forma perjudicar un poquito porque no estás en contacto directo ¿cómo estás manejando todo ese tipo de relaciones? bueno eh han habido algunas empresas que se han querido algunas marcas que se han querido eh que han querido apoyarme que se han contactado conmigo pero al saber que no estoy ahí eh me dicen es que no puedo no podemos no podemos ayudarte porque no estás aquí no te veo y y y y Pilsener ecuatorianízate han sido una de las primeras que han que han asumido este proyecto que han asumido que este respaldo que han dicho bueno no importa si no estás aquí te queremos apoyar y por eso estoy muy agradecida porque eh casi nadie lo lo ha hecho han sido los primeros y estoy muy contenta con eso estoy muy feliz con eso porque eh han tomado la decisión de apoyarme a pesar de que no estoy ahí de que no tienen contacto directo conmigo Juliana ¿qué día o en qué momento tú estabas en tu casa eh te levantaste un día viendo al techo no lo sé y dijiste bueno creo que es hora de partir creo que en el Ecuador quizás no voy a poder cumplir los objetivos que tengo trazados por cumplirme en qué momento Juliana Angulo dice tengo que emigrar hacia otro país para poderme preparar y para poder lograr lo que yo necesito y quiero bueno en realidad no fue así en realidad yo me levanté un día y dije me voy a retirar del atletismo porque no tengo apoyo y estoy cansada de esto así fue me levanté y dije no no voy más no doy más eh no puedo continuar así estoy cansada de luchar y luchar y no recibir apoyo y fue ahí cuando mi mamá y mi mejor amiga me dijeron no no te vas a retirar no te puedes retirar y mi mejor amiga me dice es que tú tienes las condiciones tú puedes tú puedes tú vas a llegar a los Juegos Olímpicos nunca me voy a olvidar de sus palabras ni las palabras que me dio mi mamá y gracias a ellas yo salí de Ecuador gracias a ellas porque yo lo primero que pensé fue en retirarme porque ella estaba cansada y después de sus consejos buscamos qué hacer y lo primero que pensé fue bueno me voy a España tenías alguien allá pero lo primero que lo primero perdón tenías alguien allá que te iba a recibir o simplemente fue de locura no 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 yo un año antes hicimos una base de entrenamiento aquí para irnos al mundial de Londres y conocía a una amiga de mi mamá de mi familia en general ella me conocía a mí de toda la vida pero yo no la conocía a ella y bueno ella fue un día a verme al hotel donde nosotros nos estábamos quedando conversó con mi entrenador conversó conmigo me dijo cuando quiera volver que la avisara y la contacté le dije que si podía venir por tres meses y ya llevo tres años y me quedé me vine y me quedé aquí hasta ahora qué increíble qué increíble y sabes que escuchar eso de que bueno ese apoyo que te da tu mejor amiga y tu mamá como decimos acá se me puso la piel de gallina porque entiendo en algún momento he vivido convivido con muchos deportistas y que han tenido las condiciones pero lastimosamente por falta de apoyo no han podido surgir y tal vez también por por esa falta de fuerza psicológica que también es necesaria para todo esto ahora Juliana en cuanto en cuanto a tus horas de entrenamiento cómo cómo son entrenas en la mañana tarde noche entrenas solo en la mañana cómo cómo tú te cómo tú te preparas así sí normalmente suelo entrenar por la mañana bueno por la mañana tarde dependiendo de lo que me toque del entrenamiento hay veces que muy pocas veces pero hay veces que me toca entrenar por la mañana y por la tarde cuando es el trabajo muy largo cuando es muy fuerte dependiendo de la temporada que estemos si es temporada de competencia el entrenamiento es un poco más más corto se podría decir porque cuando estás en temporada de competencias todo ya está hecho todo todo ya lo hiciste en la preparación general en la preparación especial y en la temporada de competencia todo es rápido todo es 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 bonito por decirlo así lo duro es en la preparación general y es cuando te llevas más horas hay veces que me toca entrenar de tres tres horas tres horas y media a veces hasta cuatro he llegado a entrenar hasta cuatro horas y en la temporada de competencias sabemos entrenar dos dos horas y media en qué parte entrenas tú ahí en España yo vivo aquí en Guadalajara normalmente vivo aquí en Guadalajara entreno aquí gracias estoy muy agradecida con la gente de Guadalajara porque me abrieron las puertas desde un principio yo no pago nada en el estadio no pago nada por entrar al gimnasio puedo usar todas las instalaciones incluso hasta la piscina si es necesario y no me cobran nada la verdad estoy muy agradecida con ellos porque normalmente aquí tienen que pagar para poder utilizar las instalaciones mira tú eso también es buenísimo ese apoyo que de una u otra manera te ayuda y te beneficia a ti y por supuesto creo que también a las instalaciones tener una atleta olímpica ahí con ellos bueno Juliana ¿qué es lo que más extrañas del país tú? yo extraño a mi familia a mis amigos a mi mejor amiga la verdad es que extraño muchísimo y extraño la comida eso te iba a preguntar porque a ver tú eres de Santo Domingo ¿verdad? en Santo Domingo hay un poco de la sierra y de la costa entonces por ahí tienes tienes un espalador de todas partes pero la verdad es que yo me inclino más por la comida de la costa ah ya que bueno a mi me encanta muchísimo la comida de la costa me encantan los tamales me encantan los encocados los ceviches cebollados es que a mi me encanta comer siempre he dicho que en el comer está el vivir así que yo disfruto muchísimo comiendo y ahora ¿qué comes allá? ay bueno pues las comidas españolas ahí más o menos hay comidas que son ricas pero yo me quedo más con mi comida latina la verdad es que amo la comida latina muchas veces llamo a mi mamá y le digo hago videollamadas con mi mamá y le digo mamá ¿cómo se hace el encocado? y así ha aprendido a cocinar así ha aprendido a cocinar eso también es bueno sobre todo cuando se está lejos de la familia Juliana en cuanto ya a tu sueño de seguro colgarte en la medalla de oro ha de ser el principal pero ¿cómo te ves tú de aquí entrando o arribando ya en el momento que el avión aterriza en Tokio los primeros días ¿cómo ves tú o cómo te imaginas tú que va a ser esa travesía en estos Juegos Olímpicos? a ver la verdad es que yo siempre me he visto distinta a como me voy a ver llegando a estos Juegos Olímpicos por la pandemia hay unas reglas súper estrictas muy muy estrictas va a ser una competencia en una burbuja por decirlo así y me veo llegando con mi mascarilla con no sé qué de estas pantallas que te ponen en la cara sin poder tener contacto con nadie sin poder hablar con nadie pero llena 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 de de muchas ganas de poder obtener un buen resultado llena de mucha motivación llena de de mucha alegría por estar ahí porque no cualquiera puede llegar a unos Juegos Olímpicos sin duda que sí sin duda que sí ¿tiene algún grupo de Whatsapp con las chicas con las que compitieron el 4%? bueno hay un grupo de Whatsapp en el que están las chicas y los chicos de 4% ah también están juntos todos sí hay un grupo que estamos todos juntos ¿qué se dicen? ¿qué se conversan todos los días? bueno no hablamos mucho todos los días porque las personas hay algunos que están aquí en Europa y otros en Ecuador y entonces no contactamos mucho los horarios ¿es difícil enganarse por separado? son muchas cosas las que pueden suceder y esas cosas hay que trabajar esos detalles hay que trabajarlos para no cometer esos errores y es lo que nosotros hemos estado pidiendo este tiempo que necesitamos competir necesitamos trabajar en equipo para poder tener una buena actuación en Juegos Olímpicos ¿tienen algún plan para o le han solicitado al Ministerio que los pueda ayudar para juntarlos y poder entrenar juntos? sí nosotros hablamos con Sebastián Palacios hablamos sobre esto le dijimos que necesitábamos trabajar juntos para poder tener una buena actuación hasta donde sea el mes de julio nos van a concentrar y vamos a trabajar en equipo ah mira tú eso eso también es bueno es interesante de una u otra forma Juliana tu sueño tu aspiración y el mensaje que le podrías dar a todo un pueblo que de seguro va a estar pendiente viendo las olimpiadas apoyando a los ecuatorianos bueno mi sueño a corto plazo es hacer una buena actuación hacer una buena representación de de mi país en Juegos Olímpicos y mi sueño a largo plazo es obtener una medalla olímpica no digo a corto plazo porque yo creo que para obtener una medalla olímpica necesitas un trabajo bueno y yo no puedo decir que he tenido un excelente trabajo estos últimos años ha sido muy duro para mí siento que no estoy a a a mi cien por ciento para competir y obtener una medalla pero todo puede suceder eso está claro todo puede suceder yo siempre daré lo mejor y siempre haré un buen papel y una buena actuación en cada competencia en representación a mi país pero mi sueño es obtener una medalla en salto de longitud desde que desde que lo estoy trabajando he soñado con llegar a unos Juegos Olímpicos de obtener una medalla olímpica y una medalla mundial en salto de longitud y hoy puedo decir que lo puedo lograr con trabajo y apoyo mira tú es importante y le quiero decir primero a Pilsen que muchísimas gracias muchísimas gracias a Ecuadorianízate por el apoyo y decirle a las demás empresas que se sumen que se sumen a apoyar a los deportistas no solo a mí sino que a muchos más deportistas somos muchos los deportistas que estamos trabajando fuerte para obtener buenos resultados para el país y que pueden apoyarnos a todos y a los jóvenes y al pueblo ecuatoriano que miren los Juegos Olímpicos que apoyen al deporte que necesitamos mucha cultura deportiva en nuestro país y que pueden unirse y podemos irnos sumando para un mejor país para un mejor resultado a nivel de población y que nosotros como deportistas y en nombre de la posta vamos a hacer una buena actuación y vamos a dar lo mejor de nosotras en estos Juegos Olímpicos Juliana rapidito te hago las tres o cuatro últimas preguntas para no molestarte más Juliana algo que algún pasatiempo favorito tuyo bueno ahora mismo mi mejor pasatiempo es hablar con mi familia siempre que tengo un tiempito o cuando estoy descansando quiero hablar con ellos quiero conversar con mi mamá casi todos los días hablo con mi madre casi siempre trato de hablar con mi mejor amiga pero que ahora mismo al estar lejos y descansar mucho siempre me mantengo en la habitación descansando Juliana no salgo mucho la verdad o sea no no estás más concentrada en lo tuyo sí así es eso es bueno eso es muy bueno tienes el objetivo claro Juliana sé que el atletismo no es lo único que te gusta por ahí también he sabido que te gusta un poco el fútbol sigues a tu equipo no lo sigues te gustaría en algún momento jugar al fútbol o no a ver a mí me encanta el fútbol de toda la vida en mi familia todos juegan fútbol mi mamá juega fútbol mi hermana mis hermanos todos juegan fútbol por ahí Juliana disculpa no me gusta ver mucho el fútbol sobre todo el fútbol masculino no lo sigo no lo sigo la verdad porque todo es fútbol y sobre todo en Ecuador todo es fútbol 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 y para nosotros nada ah listo bueno se cortó un poquito no sé si me dijiste si tenías algún equipo favorito o si te si te gustaría jugarlo alguna vez si a mí sí me gustaría jugarlo siempre que voy a Ecuador siempre que estoy en Santo Domingo juego fútbol me gustaría jugarlo pero no tengo un equipo favorito en mi casa son barcelonistas todo y por Ender me toca pero no sigo a ningún equipo de fútbol ah ya listo bueno Juliana la verdad que agradecido contigo muchísimas gracias a ti a toda la gente que hizo esto posible también sabes que cuando vengas al Ecuador esperamos poderte tener acá en el canal tienes las puertas abiertas y quien quita que sea con la medalla colgada eso sería excelente para todos eso sería excelente la verdad es que muchísimas gracias cuando estén en Ecuador espero poder visitarnos y compartir un poquito la experiencia esta de Juegos Olímpicos y sería muy grato para mí poder estar ahí y que con antelación ustedes me den esta apertura de poder compartir un poquito de mi experiencia y de mi vida en estos últimos años seguro que sí tienes las puertas abiertas el apoyo completo por parte de la gente de Vito TV esperando y deseándote el mayor de los éxitos y a toda la gente que también te está apoyando sabemos que Cervecería ha hecho un gran trabajo contigo esperamos tenerlos también a ellos por acá si nos mandan las cervezas no nos enojamos para la celebración no mentira pero bueno Juliana de verdad el mayor de los éxitos muchísimas gracias muchísimas gracias y muchísimas gracias ecuatorianízate sí señor muchísimas gracias con todos ahí estaba Juliana Angulo quien nos va a estar representando en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio un fuerte abrazo chao chao un fuerte abrazo un fuerte abrazo